Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Un saludo, todo es posible. Compañe. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero está en la rama de halterofilia, es nuestro amigo Alex Sagramonte. Alex Sagramonte, él es el encargado de deportes en la Universidad Ricardo Palma. Y él nos ha pedido que hablemos de la suplementación de los muchachos que están en la universidad. Pero no solamente en la universidad, sino también agarra deportistas que van al colegio. Entonces, hablando con Alex Sagramonte, que dicho sea de paso, él va a competir, se está preparando para un mundial. En agosto, septiembre, es un mundial. Él ha ganado el campeonato sudamericano con récord sudamericano, récord nacional hace poco en Ecuador. En envío, en las modalidades de halterofilia. Y tiene muy buenas posibilidades para agarrar podio en el mundial. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene muchos alumnos en el gimnasio y en la universidad. Y los alumnos en realidad tienen... Tú sabes, los alumnos de la universidad, José, entre 18 y 22, 23 años. Exacto, claro. Ahora se empieza más joven todavía. Ahora se empieza más joven, sí, claro. Sí. Y últimamente, el deporte competitivo de la universidad y de los colegios cada vez es más fuerte. Sí, claro. Pero como el deporte es un poquito más intenso... Y mira, los chicos en el colegio ahora estudian hasta las 4 de la tarde. Y de ahí se quedan hasta las 7 de la noche haciendo su deporte. Puch, y después van a su casa a estudiar. En realidad el desgaste físico es enorme. Y mental también, ¿no? Y si a ese muchacho le damos su desayuno, su merienda, su almuerzo y su cena, no va a ser suficiente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era joven y quería comprarme un frasco de proteínas, cuando llegaba a la casa con el frasco de proteínas, mi mamá se ponía a llorar, ¿no? Decía, ¿por qué estás usando esto? Estos son esteroides, te va a dañar la salud y mi hijo parece drogadicto, ¿no? Y tenía mi frasco de proteína de whey protein. Y yo tenía que explicarle, no mamá, lo que pasa es que me han recomendado, mira. Pero en el caso de mi mamá no ha sido la única, ese es en general. Entonces todavía se cree que los suplementos y la nutrición deportiva para un alumno, para un chico que está en una etapa deportiva casi profesional es comer tu desayuno, almuerzo y cena y listo. Y eso no, al chico no le va a levantar el rendimiento, ni tampoco le va a ayudar en un futuro, porque en un futuro se va a comenzar a lesionar, ¿no? Sí, y justo lo que acabas de decir es tan cierto que mi mamá también pensaba lo mismo. Y además, doctora. Pero yo quería ahí hacer una acotación, ¿no? O sea, hay que, normalmente siempre en la búsqueda de las federaciones para hacer talentos deportivos, a nivel de cualquier tipo de deporte, empiezan la búsqueda a los 7 años más o menos, ¿no? Entonces hasta los 12 años estás en una etapa de juego, donde te enseñan a jugar. Acá a veces no se da por cuestiones de infraestructura, presupuesto, en fin. Entonces lo que se hace es, se busca hasta los 12 años más o menos, se les hace juego, diferentes tipos de deportes y todo lo demás. Y a los 12 años ya específicamente se le ve el talento, la cualidad, para qué tipo de deporte, y se le comienza a formar porque a los 16 años, acuérdate, que ya más o menos son preseleccionados, ¿no? Claro. ¿No? Y ya de ahí, 21 años, el que no ha entrado a una Olimpiada, ya no está, ¿no? No, no, no. Ya no eres seleccionado. Ya no, ya no está. Ya 26 rara vez, ¿no? Claro, ya. Entonces, yendo directo al grano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que nosotros podemos recomendarle, pues, a un muchacho, digamos, de 15 o 16 años que esté en el colegio practicando rugby, por ejemplo, y que va a tener 4, 5, 6 horas de entrenamiento, a veces diario? Su suplemento, su alimentación no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que le podemos meter? José, ¿cuál es la diferencia de un muchacho, pues, de 15 años, de repente con nosotros que hacemos el deporte? Los requerimientos, obviamente van a ser los mismos, ¿no? En proteínas, aminoácidos, minerales. Entonces, de hecho, viéndonos al tema del crecimiento, primero desde la estatura, pues, los adolescentes empiezan a crecer hasta que, más o menos, el hombre está a los 19, la mujer, el hombre está a los 21, la mujer está a los 19 años. Entonces, tiene un rango de crecimiento. Cuando ya empezaron a hacer ejercicio, ya están creciendo, ¿no? Pero, obviamente, para crecer tienes que nutrirte, ¿no? Si no, tú, 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 el máximo de crecimiento que podrías llegar no lo vas a lograr conseguir. Entonces, estos niños, de hecho, tienen un montón de hormonas de crecimiento que fluye por el cuerpo. Los hombres tienen bastante testosterona, es un momento más elevado de testosterona en toda su vida. Entonces, este juego de hormonas va a hacer que los chicos empiecen a desarrollar caracteres sexuales masculinos, femeninos, y empiecen a crecer de talla. Si a esto le sumas actividad física, esto aumentaría aún más la hormona de crecimiento. Pero si tú no le das los nutrientes adecuados, no vas a conseguir mucho. Es como tener un Ferrari sin gasolina. Claro, o sea, al aumentarle la cantidad de hormonas de crecimiento en el cuerpo, el cuerpo también acelera su metabolismo. O sea, entonces nosotros tenemos que darle más alimento, más comida. Exacto, más alimentos. Ya, entonces, ahí vienen los famosos mitos, ¿no? O sea, si yo me voy a tomar una proteína o un carbohidrato tipo bitargo, esto es tal vez un anabólico, un esteroide. Claro, es un anabólico. Es más, todo lo que nosotros comemos, una carne, una papa, un arroz, es anabólico. El suero de leche, para romper todos los mitos, el suero de leche es la parte buena que extraen de la leche. El resto no sirve, solamente sirve el suero de leche. Entonces, el suero de leche en un frasco de proteína viene a ser comida. Simplemente a tu hijo le estás dando un poco más de comida. Pero, ¿qué es lo que sucede? El padre puede decir, no, pero yo le puedo dar dos platos más de comida a mi hijo, ¿no? Claro, el problema es que el chico no va a tener el tiempo, porque está en la actividad física, no va a tener el tiempo de hacer cinco comidas sólidas en comida. Y no comen tanto tampoco, ¿ah? Y no comen tanto, pero tenemos que suplir esas calorías y esa comida de alguna forma. Entonces, el chico necesita meterle una comida líquida, tipo un suero de leche, para que la absorción sea más rápida y tenga los nutrientes en la sangre, para que con toda esa testosterona y esa hormona de crecimiento lo podamos aprovechar. Exacto. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando no le damos los nutrientes? De repente el chico puede rendir los primeros años, pero después se va a comenzar a lesionar. Sí. ¿No? Porque, ¿qué es lo que se debilita? El ligamento, los tendones. Claro, es el momento en el cual también es más vulnerable, porque al tú crecer, estás estirando constantemente los huesos, pueden tener fracturas y demás, por no cubrir todos sus requerimientos nutricionales basales, que a esto hay que sumarle los eventos del ejercicio, los eventos del estudio. Entonces, calculamos las proteínas en base a todas las actividades que hacen los chicos en conjunto. Una de ellas, probablemente la que más tiempo demande, es el estudio. Después de eso va a venir actividad física, que de repente es inclusive la mitad del estudio en actividad física, dependiendo del nivel de competitividad que tengan. Entonces, a eso le sumas la actividad física, a eso le sumas actividades de ocio, a eso le sumas todo. En realidad, la dieta se tiene que hacer en base al conjunto de actividades que hace el chico dentro de todo el día. Así es. O sea, mientras más actividades haga y más cosas haga durante el día, más alimentos va a necesitar. Yo calculo que un chico promedio que compite en cualquiera de las actividades físicas, necesitaría 2 gramos de proteína por kilo de peso, o 2.5 gramos inclusive por kilo de peso. Y no menos de carbohidratos, por ahí también 2 gramos. Claro, entonces, si nosotros estamos hablando de un muchacho que hace una buena actividad física, que tiene 80 kilos, estamos hablando de un promedio de 160 a 200 gramos, digamos 200 gramos netos de proteína, que si nosotros lo sacamos sobre el papel es un kilo de carne, ¿verdad? Exacto. Pero dice, pero yo no le voy a dar a mi hijo un kilo de carne, porque yo en el desayuno le doy un sándwich con 100 gramos de carne, a mediodía le doy su hamburguesa, que tendrá 50, en el almuerzo su, digamos, su pechuguita de pollo, y en la noche su pescado y llegaremos a lo mucho a 500 gramos o 600 gramos. Pero al chico no le vamos a meter el doble porque no lo va a absorber. Entonces, ahí es donde vienen los suplementos, donde un batido de proteína ya tiene 30 gramos de proteína, neta. Entonces, metiéndole dos batidos al día entre comidas, ya podemos llegar a los 200 que se requieren normalmente para la alimentación. Claro, porque a los niños normalmente cuando tú le pones, o sea, si le vas a poner mucha carne, tampoco la van a comer sólidamente, porque tienen tanta actividad que no le puedes llevar. Entonces, no le puedes mandar tupper, normalmente acuérdense que ahora en los colegios particulares comes dentro del colegio, llevas tu lochera, entonces te dan una porción y se acabó. Claro, pero es la porción para todos, o sea, ahí no agarran y dicen, a ver, tú eres deportista, entonces te damos el doble de proteína y tú eres... Atleta, este... Tú no eres deportista, tú estudias nada más. Entonces te doy menos, ¿no? Exacto. Le dan a todos igual. Claro, se los dan a todos igual. Entonces, ahí lo que nosotros, donde tienen que entrar los padres de familia, es en ver que la nutrición de sus hijos sea la correcta. Entonces, ahora vamos a detallar así de una manera muy rápida, ¿cuáles son los suplementos que pueden tomar los chicos? Para recuperación es proteína. La proteína que nosotros normalmente recomendamos es que sea suero de leche y solatado. Y solatado porque no tiene lactosa, porque la lactosa nos retrasa la digestión, nos retrasa la asimilación, nos malora todo el sistema digestivo. Se desinche el estómago. Se desinche el estómago. Entonces, el chico va a querer una proteína que se absorba rápido. Entonces, agarramos una proteína y solatado. Pueden tomar glutamina para una recuperación muscular, para que no catabolicen. Básico, vitaminas y minerales, un multivitamínico, tipo un gimen. Pero a veces, vino una vez un papá y me dijo, oye, pero este gimen que nosotros, que tomamos los adultos, entre comillas, porque acá no me dice que tomen los adultos, tiene mucha cantidad de vitaminas y minerales. Eso está bien para mí, pero no para mi hijo. En realidad, el hijo tiene más actividad física que usted mismo. Entonces, tenemos que usarlo. Por último, si la cantidad de vitaminas y minerales que tiene el pomo, aparentemente es mucho, son hidrosolubles. Si el chico no lo va a absorber, lo va a orinar, ¿verdad? Sí. Todo el complejo B, en exceso se orina, por ejemplo, ¿no? La vitamina C también, en exceso se orina. Las que no son las A, D, E y K. Pero que tampoco es difícil que te intoxiques, por otro lado. Claro, no, no. En realidad, las que pueden acumularse son también las liposolubles, vitamina E, eso es lo que usted dice. Pero, ¿qué cantidades tendrías que tomar en exceso para que se acumule y quita? No llega, no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Entonces, necesita tomar un complejo vitamínico súper potente, porque necesita recuperarse. Y aparte, también la rehidratación nos va a ayudar bastante. Exacto. Obviamente, un deportista tiene que usar más o menos su peso, su mínimo, tres, cuatro litros de agua al día. Eso ya, bueno, el cuerpo lo pide y uno lo va a estar tomando. Sí, depende de la actividad. En donde un deportista, un niño de colegio o de universidad, lo primero, un multimineral, un pomo de vitaminas y minerales para que las funciones vitales en el cuerpo se puedan prender, se puedan activar y puedas tener más energía y más fuerza y más vitalidad para hacer las cosas. La pregunta es, ¿de qué edad exactamente los niños pueden comenzar a suplementarse? O sea, vamos a decir, de la edad escolar, cinco años, seis años, diez años, ¿cuál sería la edad perfecta? José, tú que has sido nadador de competencia, ¿desde cuántos años has estado? Seis, cien años. Desde los seis empecé. Yo, por lo que, bueno, creo que tu mamá decía que todos estos frascos de repente eran, 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 no te daba. Ah, pero tú ahora como doctor, aún, digamos, desde los cuántos años tú recomendarías, por ejemplo, que ya desde los seis, siete años tiene esa actividad fuerte. ¿Tú le das un suplemento desde los seis, siete años? No lo daría porque todavía su sistema digestivo y hepático no está desde todo desarrollado, pero probablemente esperaría un par añitos, de repente desde los diez o once. Este, ahora, esto es relativo. Y hay que tener en cuenta que todo siempre en medicina es relativo, no es nada absoluto. Si el niño es un niño que no, que no, no consume las calorías adecuadas o no consume la dieta adecuada, hay que darle, no más. A los niños, inclusive, se recomienda que le demos vitamina D desde los cuatro meses de edad. Entonces, si estamos hablando de un chico de seis años, ya podría. Entonces, en realidad, teóricamente, si se les podría dar, hay que hacer un juego también con los padres, que acepten el tema. No es tan sencillo, por eso sería un poco más de demora. O sea, digamos que, como para poner una edad promedio para iniciar, tú dirías diez años. Sí, pero se les podría dar de antes. O sea, por ejemplo, si es un chico que a los diez años o ocho años ya entrena el día cuatro horas diarias, va a necesitar suplementarse de todas maneras para poder cumplir con todas sus necesidades, primero, de crecimiento basales, de estudio y de entrenamiento. El entrenamiento también es un estrés. Si bien es cierto, es actividad física, y está bien que hagamos actividad física, pero también estresa el cuerpo. Eso es un tema de inflamación. Hay que desinflamarlo, hay que darle todos los nutrientes, hay que darle vitaminas. Y los chicos, lamentablemente, no estamos educados para comer vegetales en grandes cantidades, ni nada por el estilo. Entonces, si no comes las vitaminas a través de los vegetales, tienes que consumirlas de otro lado, caballero. Entonces, en ese caso, yo sí les haría vitaminas, ¿no? Desde chiquitos. Ya, entonces, vitaminas y minerales desde los, de repente, ocho o diez años. Pero aparte de eso, como los chicos generalmente no comen a veces toda la comida de la casa, ya se les puede comenzar a dar un batido a base de suero de leche. Un promedio de entre 20 y 25 gramos de proteína por batido. Claro, por supuesto. O sea, agarramos el batido de proteína, suero de leche y solatado, con un poco de avena, un poco de miel o de repente, una cosa así con chocolatito para que lo tomen y sea como tal vez... Tal vez como un milkshake, una cosa así. Claro, si estamos acostumbrados siempre a darles, sin marcas, alguna de este... polvos para endulzar con chocolate, ¿no? Un poquito de cocoa, ¿no? Cocoa y demás. Más nutrientes tiene la proteína, que es proteína sólida y que no es vitaminas con azúcares, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, una proteína de chocolate. Exacto, una proteína de chocolate, ¿no? Una proteína y solatada, de repente, si le cae mal la lactosa, cuidado bien, ¿no? Ya, entonces ya tendríamos dos productos básicos. Si de repente el papá agarra y dice, miren, yo tengo los medios económicos para que mi hijo se suplemente más. Yo le doy un multivitamínico y le doy una proteína. Pero yo veo que mi hijo juega rugby, mi hijo lo golpea, lo golpean y esto y todo. ¿Qué más le podría dar? Digamos, a un chico de a partir de los 10 años, por ejemplo, ¿se le podría dar creatina? Se le puede dar. En realidad, la creatina no es tóxica, no maldora el hígado, no maldora nada. No está demostrado. Se decía que podría dar problemas al hígado, no es el miedo. Le dar problemas al hígado, le dar calambres. Todo lo contrario. O sea, la creatina es una de las fuentes de energía que tiene el cuerpo humano. Lamentablemente no producimos creatina naturalmente. Entonces tenemos que consumirla por a través de afuera. Entonces, si es un niño que usa potencia, tiene que consumir creatina para llegar a su máximo, ¿no? Ahí ya también depende de si quieres llegar al máximo en tu deporte de joven o no. Si quieres llegar al máximo, vas a tener que usar algunos suplementos, ¿no? Que no son anabólicos ni esteroides, por nada, por el estilo. ¿Cómo me dice David? Sí, pero Casas nos está preguntando si las omegas son buenas para los niños. En realidad un niño es bien difícil que tenga, por ejemplo, colesterol y cosas altos, ¿no? No es difícil. Tiene que comer más bien eso. Tiene que tomar. Tiene que tomar omegas. Tiene que tomar omegas. Ahora, los puede conseguir a través de mantequilla de maní, frutos secos, lo que fuere, pero si en caso no lo consume y o tiene alergias, se le podría dar a través de pastillas, omegas o líquidos, ¿no? O líquidos para que sea más fácil. Aquí, por ejemplo, el señor Silva Medo dice, lo que pasa es que a los chicos no le deberían dar multivitamínicos porque se supone que se alimentan bien, pero en realidad, como tú lo dices acá, los chicos no se alimentan bien generalmente, ¿no? Exacto. Y una de las razones por las que el cuerpo deja de absorber los nutrientes que debería es con toda la comida chatarra que tenemos a la mano, las gaseosas, las hamburguesas, los pollos crispy, las pizzas y todo eso que no debería comer una persona que está practicando un deporte más o menos competitivo, ¿no? Las comidas procesadas. Procesadas, digamos, si una comida tiene demasiados preservantes y te lo quieres comer de repente un, no sé, pues un domingo en el almuerzo o un sábado en la noche con tu familia, comer una pizza no hay ningún problema. Además hay pizzas naturales, hay cosas. Pero no abusar de la comida chatarra porque eso hace que las vitaminas y minerales no se absorban. Ahora, suponiendo que el deportista, que el chico, el deportista, si tiene una buena guía y se alimenta bien, hace una buena dieta, los, los, ya tenemos la suplementación que son vitaminas y minerales con su suero de leche. Esta, este, este deportista, ¿cómo podría hacer para levantar más su rendimiento? A veces yo digo, yo digo, ya, yo tengo mi hijo que hace atletismo y corre 100, 200, los 200 metros y tal, pero yo quiero que me pueda rendir un poco más. ¿Qué producto más podrías adicionar ahí? Depende del deporte, pero un carbohidrato de asimilación rápida podría ir bien, ¿no? Igual es alimento. O sea, podría ir bien un carbohidrato de asimilación rápida con una proteína, inclusive podría tomar algunos aminoácidos. Esa es una etapa crítica, ¿no? Es una etapa un poco complicada para los atletas porque no quieren comer la dieta que uno les manda. No van a entender que la espinaca con huevo y avena o lo que fuere, es lo mejor para ellos. No van a entender. Entonces, hay que tratar de buscarle maneras de cubrir todos los nutrientes, ¿no? Entonces, yo sí podría usar, por ejemplo, un bitargo. Iría muy bien con, de repente, fondistas o inclusive atletas que hacen ejercicios, por ejemplo, en tratación. Iría muy bien porque te da glucosa rápida, ¿no? O sea, digamos, después de entrenar el chico con un escudo de proteína más un escudo de bitargo, le iría súper bien. Claro. Está ya cubriendo sus necesidades, ¿no? Ahora, por favor, los padres de familia que nos estén viendo, hagan sus consultas. Esta es justo la oportunidad para poder absorber todas las dudas, ¿no? Ahora, hemos hablado de los, digamos, de los chicos de edad escolar. Por ejemplo, tú cuando entrenabas en tu época competitiva, ¿durante cuántos años has estado en esa etapa competitiva y cuántas horas entrenabas? Diez años, más o menos. Diez años de competencias de natación en Perú y afuera también. Nadaba, llegué en un momento a nadar al día cuatro horas. Dos horas antes de ir al colegio, o sea, de cinco a siete. Y dos horas de seis a ocho de la noche. Era un tránsito bien fuerte, la verdad. Era sacuamán. Sí. Ya salían escamas, ¿verdad? Prácticamente sí, pero... Pero mira, más o menos lo que tú me estás diciendo, o sea, tú lo has hecho eso en natación y hay mucha gente que lo ha hecho, que lo está haciendo en fútbol, lo está haciendo en atletismo. Claro. Entonces, si un chico del colegio tiene que hacer de cinco a siete de la mañana natación, ¿con qué lo mandas a nadar a las cinco de la mañana? ¿Con el estómago vacío, lleno, con un agua, con un vaso de jugo de naranja, con un vaso de agua, un vaso de proteína? Mira, por los chicos, en mi época todavía no había usado suplemento. Pero si yo pudiera usar los suplementos que hay ahora, los usaría de todas maneras. Muchos niños, como tienen el metabolismo tan rápido, la glucosa suele bajar muy rápido en la sangre. Entonces, al final, el entrenamiento se vuelve muy cansado. Terminas muy agotado. Después de nadar, al colegio vas a prácticamente dormir si no comes bien. Entonces, tienes que dar un carbohidrato. Tienes que dar un carbohidrato que lo llene los músculos para que el glucógeno que vayan a usar, al menos, no usen, no empiecen a usar de su propio cuerpo, de su propio tejido. No empiecen a romper músculo. Empiecen a generar más músculo. Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, sería tomar un bitargo. De repente, antes de ir a nadar, usaría ese carbohidrato como mi alimento durante mi entrenamiento. De ahí, de repente, tomaría otra vez el bitargo. O sea, no hay otra, ¿no? Ya, pero hay un papá aquí que nos dice, oye, pero yo a mi hijo, pues, este, después de entrenar dos horas muy duro, yo le doy de comer su pan con huevo. Claro. El pan lo va a poner fuerte, el huevo lo va a poner fuerte. ¿Es correcto o habría otra alternativa mejor a un pan con huevo y su avena, por ejemplo? Mira, como son niños, es tan rápido su metabolismo que no le va a engordar, le va a tener un efecto negativo en el niño, ¿no? Pero con ese pan y ese pedazo de huevo no estás cubriendo todo lo que necesitan. Mira, de hecho, estos niños tienen una gran capacidad para rescatar hormonas, pero las hormonas vienen del colesterol, por ejemplo. Entonces, un huevo nunca va a cumplir las necesidades necesarias. Entonces, por lo menos tú tienes que darle tres, tres huevos, ¿no? Entonces, para su colesterol, ¿no? Entonces, lo que yo haría sería, de repente, un desayuno completo con huevos y demás, pero durante las clases, como no va a salir del salón a comer o no va a sacar su tupper de comida en las clases, le podría dar un batido. Entonces, ahí el niño estaría cubriendo todas sus necesidades a lo largo del día, ¿no? Ya. Acá tenemos una pregunta de Ana Laura, que es para ti, José. ¿Y o páncreas riñón sintetiza la creatina? A ver, no sé. No, ningún oro no sintetiza la creatina. La creatina tiene que ser obtenida por afuera. Simplemente la metabolizamos. Las fuentes de creatina van a ser siempre las carnes, sobre todo las carnes rojas o el atún. Tiene mucha creatina. El azúcar es una vitamina. Por supuesto que no. El azúcar es carbohidrato, no es ningún tipo de vitamina. La afirmación errónea no viene de esta fuente, por ningún lado. Claro, nosotros estamos hablando que necesitan tomar vitaminas y minerales, pero aparte después de entrenar necesitan la proteína, necesitan el carbohidrato. No estamos diciendo que el carbohidrato es una vitamina, es una vitamina o mineral, ¿no? Es todo lo que tiene que ver, es en realidad la suplementación que necesita el niño. Las vitaminas y minerales sí es básico, si es que tienen ese tipo de actividad física, es muy fuerte, ¿no? Después las proteínas, los carbohidratos, pero el tema es que muchas personas piensan pues como Ana Laura, que dicen, ¿por qué le voy a dar a mi hijo o a otra persona algún tipo de suplemento si mi cuerpo lo puede sintetizar y lo puede absorber de la comida? El tema es que no todas las personas tenemos el nivel de asimilación correcto para poder suplir el desgaste físico que nosotros hacemos, lamentablemente. Yo prefiero utilizar muchas vitaminas, proteínas y todo externo para estar seguro que voy a tener mi 100% de vitaminas que necesito a decir, bueno, voy a comer esta comida y en esta comida debería tener las vitaminas que necesito y arriesgarme a que no sea lo suficiente. O sea, yo prefiero comer más y si no lo necesito, eliminarlo, pero cuidar mi cuerpo, cuidar mis articulaciones, cuidar mis músculos y saber que siempre van a tener la cantidad que necesitan. Prefiero comer siempre más a estar controlando de a poquitos que si es que mi cuerpo ya... Si mi cuerpo necesita 100 miligramos de riboflavina, entonces yo creo que con el milomo saltado que me he metido ya debo tener 100 miligramos de riboflavina según los datos estadísticos. No, pues si para qué me voy a confiar de la comida y si no lo tiene, yo no estoy seguro. Entonces prefiero meterme una pastilla que tenga 100 o 200 miligramos de riboflavina para yo poder estar seguro de que mi cuerpo, mis músculos, mis articulaciones ya lo tienen. Y si mi cuerpo no lo necesita, voy a ir más tarde al baño y lo voy a orinar. Claro, ahora también estamos hablando de un grupo especial de personas, deportistas. No estamos hablando de una persona que va al colegio, un niño que va al colegio, cubre sus tareas y se va a acostar. Estamos hablando de un nivel de competencia, un nivel deportivo y en una segunda instancia de un atleta de competencia, que son personas totalmente diferentes. Ahora, hay una pregunta acá. Digamos, ¿cómo mide un poco para uno darle una vitamina a un niño? Por ejemplo, si yo doy el Genetic, me pregunto si le podemos dar la mitad. Claro, pero es justo lo mismo que digo, Pedro. O sea, ¿cómo sabes tú cuánto necesita el niño? Entonces yo prefiero darle una pastilla entera, porque igual daño no le va a hacer. O sea, si yo no necesito la vitamina, la voy a orinar. Pero hay días en que el chico va a necesitar más vitaminas que otros días, porque de repente un día se quedó todo el día estudiando para los exámenes y destruyó el cerebro a más no poder y botó muchas vitaminas, minerales, se agregó cortisol ese día y encima después más tarde va a hacer el deporte, ha quemado el doble o el triple de un día habitual, necesita tomar bastantes pastillas. Pero la dosificación la vamos a mantener siempre con una que es la dosis, digamos, la dosis máxima. Si yo sé que un niño me va a absorber, nuevamente poniendo un ejemplo, 200 miligramos de alguna vitamina, entonces yo prefiero darle 400. Porque al momento de ingerir la vitamina, no es que los 400 de la pastilla lo vamos a asimilar. Muchos se quedan en el tracto digestivo y todo eso. Entonces ya de por sí esa pastilla se va a degradar. Entonces yo prefiero tomar el doble o el triple para estar seguro que voy a tener la cantidad que mi cuerpo requiere. Entonces no hay ningún problema que se tome una pastilla. Por último, yo te voy a decir otra cosa, pero este tipo de pastillas, de frascos de vitaminas, normalmente vienen 100 pastillas, porque normalmente las personas usan dos pastillas al día. Este frasco nos está durando más o menos 50 días. Un frasco de vitaminas abierto no dura más de dos, máximo tres meses. Porque en el momento que nosotros estamos abriendo, cerrando, abriendo, cerrando el pomo, las pastillas se van oxidando y las vitaminas van perdiendo su efecto. Así que es un error y cuando mucha gente se va a Estados Unidos y dice, mire, me he comprado un frasco de pastillas, pero tiene mil pastillas, entonces tengo para tres años. Entonces ya me voy tomando una pastilla cada día por tres años. Ya no voy a pucha, ¿qué tal ahorro? Pero no saben que ese frasco abierto después de dos o tres meses ya no sirve para nada. Entonces cuando yo les explico eso a la gente, la gente me dice, pero entonces ¿por qué hay esos frascos de 500 o mil pastillas? Porque son frascos multifamiliares. O sea, si tú en tu casa vive tu papá, tu mamá, cinco hermanos, la tía, el abuelito, el sobrino y el nieto, entonces son 10 personas en la casa, entonces cómprate un frasco multifamiliar que tiene mil pastillas, todos se van a tomar dos y se va a acabar en dos o tres meses. O sea, para eso están hechos este tipo de pastillas. Pero si es para ti, tú no puedes comprar un frasco de pastillas que sabes que te va a durar seis meses. Una vez abierto ya su vida se va cortando y ya no nos va a servir. Entonces, yo me compro un frasco de 100 pastillas y como necesito poquito me voy tomando la mitad de la pastilla. No, porque después se va a perder. Entonces tienes que consumirlo como dice. Ahora, hay una cosa muy importante en los frascos de vitaminas. En la parte de atrás donde está la posología, dice, serving size, por ejemplo, este dice, serving size, dos tabletas. Quiere decir que nuestra ingesta diaria de la pastilla son dos pastillas. Entonces esas dos pastillas van a tener todas las vitaminas. Pero la gente muchas veces lo compra y dice, no, yo no voy a tomar dos, pues voy a tomar una para que me dure más. Entonces no estamos cubriendo la dosis necesaria de vitaminas del cuerpo. Incluso, yo recuerdo una vez que un amigo me viene y me pide un multivitamínico. Yo le doy el precio y me dice, uy, qué caro tu multivitamínico, mucha magna. No me sale a cuenta porque yo he conseguido otro que trae el doble de pastillas y me cuesta un poquito menos. Así le digo, no creo. A ver, tráeme tu frasco de pastillas para ver. Y cuando me veía el frasco de pastillas, en la parte de atrás decía, serving size, ocho pastillas. No puedes, le dije. O sea, este pomo te va a durar diez días, le digo. Porque aquí dice que el serving size, o sea, las pastillas diarias que tienen que tomar son ocho. Claro. Entonces no te sirve de nada, estás perdiendo dinero, más bien. Es un mundo importante. El serving size, o sea, la cantidad de nutrientes que dice que tiene la tabla de vitaminas es en relación con el número de pastillas. Entonces si dice, no sé, pues un gramo de vitamina C y dice serving size dos, vas a conseguir un gramo por dos pastillas, no por tomarte una. Claro. Hay que ver ese tema, es importante también. Entonces, los frascos de vitaminas cuando los compres no es que te va a durar, lo puedes hacer durar seis, ocho o diez meses. Que te dure tus dos o tres meses, ¿qué es? Entonces, ahora lo que dijo José, nosotros, por ejemplo, yo no acostumbro a tomar creatina, mis alumnos no acostumbran a tomar creatina, porque yo en la dieta les damos carne roja que ya tiene creatina. Tiene creatina, o atún. Claro, pero cuando hay una persona que no puede comer carne roja o heladita, no se le da la carne roja, entonces tenemos que darle creatina. Porque si bien, como dice Luis, que la creatina se puede sintetizar, el cuervo lo puede sintetizar un gramo, pero un gramo para un deportista no le sirve de nada. Es muy poco. Nosotros necesitamos para musculación, para deportes de básquet, rugby, atletismo, por lo menos de cinco a diez gramos en el cuerpo, para que podamos tener una buena recuperación muscular, una potencia muscular, tengamos más fuerza. Entonces, si nosotros queremos que del alimento sacar esa cantidad no la vamos a tener, entonces tenemos que alimentarnos con bastante carne roja, pero está el mito de que la carne roja es mala. Y ahora cada vez es más, ¿no? Es más fuerte. Sí, pero ese es un error, porque la carne roja necesita ser consumida por los deportistas, porque la carne roja tiene una mayor cantidad de aminoácidos. Hay esa duda, muchas veces la gente me dice, no, pero la carne de pollo y la carne de res tienen la misma cantidad de aminoácidos y me alimenta igual. No, definitivamente no. Son carnes muy parecidas. Siempre la proteína, como medida general, tiene que venir de fuentes animales. La proteína vegetal, sea soya, sea frutos secos o fuera lo que sea para los veganos, no tiene la misma cantidad de aminoácidos, no tiene el mismo valor nutricional. Y la calidad de proteína no es la misma que una fuente animal. Entonces, la proteína siempre tiene que venir de fuentes animales. Dependiendo de qué tipo de dieta hagas, te puede ir mejor la carne o te puede ir mejor el pescado o te puede ir mejor el pollo o el pavo. Porque a esto hay que ver qué más tiene el tipo de carne, ¿no? Por ejemplo, el pavo de repente tiene menos grasa que una carne. Entonces, si tú haces una dieta que usa poca grasa, vas a preferir comer pavo que pollo o carne, ¿no? Entonces, hay que ver otros aspectos de las carnes. Pero, de hecho, la carne que tiene mayor cantidad de nutrientes va a ser la carne roja, específicamente la carne de res. Exactamente. Bueno, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos con una, con la suplementación que tiene que tomar la gente ya que está en la universidad, que tiene 20, 22, 25 años, para poder elevar su rendimiento físico con toda la fuerza, ¿no? Regresamos en 30 segundos. 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 Hola, eh... ¿Qué tal? Continuamos. Carlos Acosta nos pregunta, y si solo pudiera escoger... Uno. Porque el bolsillo sufre... Válido, válido. ¿Cuál escogeríamos, este, Mateo, José? ¿Cuál escogerías tú, Mateo? Mira, hay una cosa muy simple. Si yo tengo que coger y tu sobrino se alimenta bien, o sea, le puedes dar buena cantidad de proteína, comida, pollo, carne, huevos durante el día, entonces yo le metería un multivitamínico. Pero si en la alimentación está fallando un poco la cantidad de comida que come tu sobrino, entonces sí le daría un frasco de proteína, un polvo de proteína, para suplementar la alimentación. O sea, si tendría que escoger uno, para mí ideal sería que lo consuma los dos. Pero si no, si la alimentación está bien, digamos, hace sus cuatro comidas sólidas balanceadas, digamos, 100, 120 gramos de pollo, carne con arroz, papa, una fruta, vegetales, está comiendo bien, entonces tiramos para un multivitamínico. Entonces con eso tendríamos todos los nutrientes que necesita. Pero si la alimentación no está bien, ¿en qué sentido? De repente se levanta temprano, se come un plátano y se va al colegio. En el colegio se come un sándwich de huevo y espera el almuerzo a las 3 de la tarde para almorzar ya la comida de casa normal, que puede ser un buen plato de comida. Y en la noche ya no quiere comer y solamente quiere comer un sándwich. Entonces ahí su alimentación está pésima. Ahí lo que yo haría si tendría que escoger un suplemento sería una proteína en polvo. ¿Por qué? Porque le daría la proteína en polvo con el plátano en el desayuno, le daría un batido de proteína a las 11, 12 del día y ya seguiría con sus comidas normales. Entonces ya su masa muscular estaría protegida. Eso sería la recomendación. Claro, su masa muscular y todas sus funciones vitales. Acuérdense que las enzimas, las coenzimas, que son moléculas que están ahí para reacciones químicas del organismo, son básicamente a base de proteínas o aminoácidos. Entonces ahí también están las vitaminas. Entonces en realidad hay que hacer un sacrificio. Pero si tendrías que elegir uno, yo también creo que estaría de cuarro. Pero si no come tan bien, si no hay tanto aporte de calorías, de proteína, de repente irías muy bien dándole una buena fuente de proteína en batido. Me gustaría que leas José, la de James Marín. Cuando se habla de nutrición hay que considerar la historia de nuestra genética. Una dieta puede que le funcione a alguien, pero no a todos. Y es posible que no se esté alimentando de la forma correcta. O sea, alimentos vivos, la palabra proteína no existía hasta antes de 1838. Bueno, la genética de las personas se han ido cambiando desde hasta ahora, ¿no? Claro, pero mira, si la palabra proteína no existía antes de 1838, pero la gente igual se comía carne, comía pollo, comía todo. Entonces el ritmo de vida en esa época era un poco, era diferente al ritmo de vida que llevamos nosotros actualmente. En esa época la gente no se moría de cáncer. O se morían de cáncer tal vez el 1% de la población porque era un tema genético. Ahora toda la gente, los índices de casos de cáncer son enormes, ¿por qué? Porque la gente vive con mayor estrés, mucho más trabajo, mucho más carga familiar, mucho más presión. La actividad es más, el estrés es más. Claro, entonces eso causa que tengas que ver más tu alimentación. Ahora, por ejemplo, antes de 1838 no había McDonald's, no había Kentucky, no había comida chatarra. La gente comía realmente sano. Pero ahora la gente no come sano. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Matthew. Bueno, en la antigüedad, en ser humano antiguo, comía básicamente animales. Los animales tienen proteína y grasa. Entonces no comían carbohidratos. Entonces los antiguos comían vegetales que consumían directamente del piso. Frutas a una fruta por ahí. Y consumían carne del pescado que cazaban o del animal que mataban. No había otra. Entonces generalmente los músculos tienen grasa. Entonces ellos comían vegetales, grasa y proteína. Ahora, para un atleta eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente comer eso. Entonces dependiendo de cada estilo de vida es que varíe la dieta. Yo no le voy a dar la misma dieta a un atleta menos aún de 15 años que a una persona anciana que de repente no tiene que comer tanto. Entonces son mundos diferentes. Entonces hay que enfocarnos en individualizar las dietas y demás. Bueno, depende del deporte también, ¿no? Porque un pagador de levantamiento de potencia no puede ser a un corredor de maratón o de 100 metros planos. Claro, pero tú te vas dando cuenta, David, conforme van pasando los años y por esa misma evolución que sucede, que vemos lo de las proteínas al milímetro, los carbohidratos, las grasas, es que el cuerpo humano ha evolucionado como es. Ahora, tú ves un físico culturista de ahora y la cantidad de masa muscular y cero grasa que tiene no lo ibas a pensar ni siquiera en la época de Arnold hace 30 años. Con mucho deporte. Claro, tú ves ahora, por ejemplo, un corredor de 100 metros, la musculatura, el porte, el cuerpo que tiene, es un cuerpo muy diferente a los que corrían 100 metros en el año 40 o 50. ¿Y los récords eran otros? Claro, los récords eran otros porque en esa época la gente en los años 40 o 50 solamente se alimentaba de lo que podían y punto. No había conocimiento tan claro como ahora. No había el conocimiento. Ahora, por el tipo de conocimiento y la evolución que sale, mira, tú tienes que para tu peso comer tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de grasa, tantas vitaminas, tantas cosas, es que se ha evolucionado en el deporte. Se ha evolucionado no solamente en el deporte, sino en la ciencia, en la tecnología, porque la gente bien alimentada piensa distinto, corre distinto, levanta más peso. O sea, entonces, tenemos que ver esa evolución que es lo más importante. Entonces, todo esto tiene un fin, un porqué. Entonces, cuanto más metódicos y más minuciosos seamos en una alimentación a base de cantidades específicas, nosotros vamos a progresar en el deporte que hacemos. Porque nosotros el deporte que hacemos es algo, en realidad lo podemos hacer como diversión, lo podemos hacer como un deporte competitivo, ganar un premio para ganar dinero, lo que sea. Pero nosotros lo queremos hacer bien y queremos disfrutar nuestro deporte. Es lo mismo que veníamos comentando, te acuerdo, la vez pasada. Y si yo quiero disfrutar de mi deporte y quiero hacer bien, porque siempre me quiero superar, porque si ahora yo levanto 100 kilos, en un mes yo quiero levantar 105 y de repente yo quiero levantar de acá a un año 110 kilos. O sea, yo quiero seguir mejorando. ¿Cómo mejoro? Aparte de un entrenamiento adecuado, nuestra dieta tenemos que ir afinándola, afinándola, afinándola hasta que encontremos exactamente qué es lo que a nosotros nos conviene. Y eso es suplementándonos, porque en la vida de hoy, en una carne que le meten un montón de hormonas y la inflan, tú comes una pechuga de pollo, la pechuga de pollo de hoy en día no tiene las proteínas que tenía la pechuga de pollo hace 100 años. Animales criados en corral, alimentados. Exacto, es muy distinto. De repente un huevo de hoy es un huevo distinto de hace 100 años. Es más, ahora nos venden el huevo orgánico y el huevo... Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ok, 100 gramos de pollo, si yo voy a escoger 100 gramos de pollo, porque al menos a la carne tú le metes algunas hormonas, pero la vaca, el toro, lo que sea que lo mates para que te lo coman, tiene que... ¿Cuántos años está formando esa carne? Dos, tres, cuatro años. Claro. Pero un pollo le metes hormona y en 40 días ya lo estás matando, ya te lo están comiendo y es una... Realmente es un globo inflado que te estás comiendo. Entonces, ¿cuánto de proteína puede tener? Entonces, si nosotros nos valemos solamente de lo que pueda tener el pollo, entonces vamos a estar mal. Entonces tenemos que suplementarnos para estar seguros de que llegamos a nuestra cantidad de proteína total. Y si consumo un poquito más no importa, porque sé que voy a ir al baño y lo voy a orinar. Y que no me va a hacer daño al riñón porque ese es un mito. No es que la proteína te hace daño al riñón. Entonces, nosotros como deportistas hemos progresado y hemos podido ganar títulos. En el team hay muchos atletas que han ganado títulos. Nuestro mismo amigo Alex Agramonte, campeón sudamericano. Todo ha sido posible. ¿Por qué? Porque le hemos dado más nutrientes de lo que supuestamente nuestro cuerpo puede absorber. Pero al darle más nutrientes, nuestro cuerpo ha tenido el 100% de nutrientes que ha necesitado. Si yo me voy a medir, no, mi hijo no necesita multivitamínico porque con su pan con huevo y su jugo de papaya ya tiene toda la vitamina que necesita. Y el chico a las dos semanas lesionado. Qué raro, ¿por qué mi hijo se ha lesionado? Si solamente estaba corriendo y se torció el tobillo. No, es que eso es lo que sucede con una buena vitamina, no va a pasar eso. Claro, de hecho la proteína más abundante del cuerpo humano es el colágeno. Entonces, el colágeno viene de una combinación de aminoácidos, vitamina C y cobre. Entonces, acuérdense que los minerales también son extremadamente importantes. El cobre, cosas que de repente no tomamos tan en cuenta. El potasio es sumamente importante para un efecto anabólico. Entonces, todo eso tienes que darle al niño, todo eso. Entonces, nunca, no conozco una sola persona que cubra las necesidades de potasio que requieren el día. No conozco, no existe. No sé, si alguien conoce a alguien que pueda comer más de 4 gramos al día de potasio, preséntemelo porque no lo conozco. Entonces, de repente nunca es suficiente para una persona normal, menos va a ser suficiente para un atleta. Entonces, el esfuerzo físico que hacen los deportistas es otro. La cantidad de inflamación que tenemos que recuperar, que tenemos que combatir hoy en día, por el estrés de la vida diaria, no es que los niños no tengan estrés. Los niños tienen igual de estrés, van al colegio, tienen relaciones sociales que les puede generar estrés. El ejercicio es un estrés. Los exámenes son un estrés. Entonces, hasta, inclusive, algo que no es muy visual es el videojuego. Entonces, los niños que juegan PlayStation, todo el día están gritando. Es un estrés cerebral, ¿no? Exacto. Es puro grito. Es enojo y pelea. Entonces, el estrés que nosotros estamos creando en nuestros niños es más grande de antes. Entonces, tenemos que realmente parar esos estreses. Tenemos que tratar las glándulas, por ejemplo, como la suprarrenal, que es la glándula prioritaria para el estrés. Tenemos que tratarla, tenemos que tratar el páncreas, tenemos que tratar todas las glándulas y el hígado. Entonces, y esto se consigue con nutrientes, no hay otra forma. Claro, pero nosotros también, la mejor forma de que a nosotros, a nuestros hijos, lo alejemos del videojuego, de todo esto, es que haciendo deporte. Porque en el deporte... Tema de energía, calorías, bote de estrés. Bote de estrés y están contentos, felices, haciendo lo que les gusta, ¿no? Entonces, eso es a lo que tenemos que ir. Y mentalmente también lo llevas a otro, a un mundo más sano, ¿no? Claro. Ahora, viendo el tema de los universitarios, que ya son 20, 21, 22 años, de hecho que hay muchos profesores que nos están viendo, profesores que tienen alumnos en la etapa universitaria, es básico darles la suplementación. ¿Por qué? Porque en la etapa universitaria, más bien el estrés académico es mucho más fuerte. Entonces, en el colegio tal vez es un poquito más suave. Más relajado, sí. Porque agarras, estás a las 2, 3, 4 de la tarde, te permiten hacer tus tareas ahí, es más suave. Pero en la universidad ya tienes horarios a todo el día. Y ahí ya depende de tu futuro realmente. No, y ahí cambia, ¿no? Porque en el colegio, mientras que está tu mamá ayudándote, los tíos, el asesor, no sé, todo el mundo te ayuda en la época escolar, en la universidad ya eres tú solo. O sea, ya el estrés pasa porque tú solo eres el que tienes que forzarte, terminar tu tarea. Porque a los profesores no les importa, o sea, tú no terminas, tú no estás en el examen, no haces el examen. No le importa, no le importa. No le importa. Claro, entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Tienes un horario de entrenamiento hasta las 6 de la tarde, pero tienes clases de 7 a 10 de la noche. Entonces, tú tienes que terminar de entrenar y tienes que estar lúcido. Súper, o sea, ahora es así. Tiene que estar, o sea, no es cuestión de ir con tu teléfono y grabar la clase y verla otro día, no, que no lo vamos a hacer. Es verdad, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que terminar de entrenar y tenemos que tomar un producto, un suplemento, una comida que la absorbamos rápida. O sea, si yo termino de entrenar a las 6 de la tarde y me meto un guiso de carne con arroz y papa, me voy a sentar en la clase y me voy a quedar dormido. Ya, ahí eso es un buen, lo que acabas de decir es muy importante. Es sumamente importante. Y eso es porque, ¿por qué pasa eso? Porque las dietas de todos los peruanos y Sudamérica, de repente, parece el tercer mundo, es a base de carbohidratos. Error fatal, sobre todo en adolescentes. ¿Quién no se queda dormido después de la comida? Porque tiene un montón de carbohidratos. Entonces, mejor, o sea, vas a conseguir el mismo efecto insulínico con proteína que con carbohidratos. Si tengo que elegir uno, mejor le doy la proteína. Y le añado grasas, y le añado vegetales, y le añado minerales, y le añado vitaminas. Porque va a aprovechar mejor, ¿no? Y voy a mantener la GH alta en el niño. Entonces, un niño bien alimentado, un niño atleta bien alimentado, es un niño que no tiene grasa. Así de simple. Y es musculoso, naturalmente. Así es. Entonces, la sugerencia sería, terminas de entrenar a las 6, te comerás tal vez una fruta pequeñita, y te comes tu pedazo de pollo, carne con vegetales, y te vas a tu clase. Exacto. Vas a estar despierto. Vas a estar despierto. Increíblemente. Claro, no te vas a quedar dormido. Porque lo que causa somnolencia, como dice el doctor, es esas mezclas de carbohidratos. Porque, por ejemplo, realmente, es algo que de repente no van a estar de acuerdo conmigo. Pero, por ejemplo, el ají de gallina es un plato nacional, criollo, rico, todo el mundo lo come. Pero yo no lo como nunca. ¿Por qué? Porque el ají de gallina lamentablemente es rico, pero lamentablemente es... La mezcla de todo. Es una mezcla de arroz, papa, pan, o sea... Leche. Leche. Tiene tanta mezcla que para un deportista es fatal. Pero lamentablemente es rico y es una comida nacional. Sí, claro. Pero un deportista lo mejor que podría hacer es su pechuga de pollo, su arroz, y un poquito de arroz integral y sus verduras. Exacto. Y el pollo puede ser guisado, no hay problema. La cosa es que no exageren tanto con los carbohidratos, porque siempre la mamá es la que te sirve la mitad de plato arroz. Y no, pues tampoco es eso. Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Te sirven un guiso de carne, de lomo, que tiene arroz, papa y todo el juguito, que tiene pasitas, que tiene zanahoria, y tú agarras la papita, las chancas y la mezclas con el arrocito. Con su quicito. Obviamente... ¿Quién no ha hecho eso? Obviamente, ¿quién no ha hecho eso? Ese es lo máximo. ¿Pero ahí qué pasa? ¿A dormir? A dormir. Entonces, de repente, ¿eso qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo el día domingo, que ya sabemos que no vamos a entrenar, almorzamos así, y nos echamos a dormir a ver televisión un rato. Pero cuando en tu etapa deportiva, de toda la semana, que tienes estudio, tienes trabajo, tienes deporte, no podemos consumir, no podemos hacer ese ritmo de comida. Como dice José, doctor, un pedazo de proteína, ensalada, no sé, pues a lo mucho, medio camotito y eso. Y eso va a hacer que nosotros tengamos, aunque no lo crea, mucho más energía. Y bien suplementado, su multivitamínico, su proteína. Por ahí puede ser alguna pastilla, pues algún energizante a base de L-carnitina, una cosa así, para... O té, una otenina, cafeína. ¿Hace cafeína puede ser un poquito? Una taza de café, una taza de té verde. Exacto. Eso nos va a mantener... El café en realidad no es malo, el café nos va a mantener despiertos, nos va a ayudar a que nuestras células cerebrales trabajen mucho mejor. Y como primera comida, ¿cuál sería una ideal en la mañana para poder salir a entrenar? O de un niño, por ejemplo. O un niño o un... Un joven, hablamos de los 22 años. Ah, 22, universitario. Ah, universitario, ya. Claro, es que es otra etapa, ¿no? Entonces, pero siempre desde muy jóvenes hay que acostumbrarnos a que el ensayuno sea proteico. O sea, está demostrado que el ensayuno de proteínas es el ensayuno que te mantiene la energía durante todo el día. Entonces, proteínas de cajón en ensayuno, tiene que ir en proteínas. No puede ser el pancito con huevo. No, estamos hablando de invertir. La cantidad de comidas de pan, que son tres, más bien ahora los huevos. Y pan si quieres medio. Entonces tiene que ser un ensayuno bastante cargado en proteínas. Pueden ser unos cuatro o cinco huevos revueltos. Y enteros, ¿ah? O una cosa así. Sí, y enteros. O sea, no botes la yema porque en realidad la yema... En la yema hay más proteína que la clara. Uno. En la yema hay más vitaminas y minerales. Dos. Y tercero está el colesterol. Se pensaba que el colesterol de la yema era malo para el corazón. Pero no es malo. El problema es que comemos huevo frito con yema y pan. Entonces le estamos haciendo una combinación letal. Grasa y carbohidratos. Sobre todo carbohidratos azucarados, como es un pan que tiene harina. Entonces me dijeran, es un carbohidrato muy lento, como una fibra. Como de repente algún tipo de vegetal. Excelente. No hay ningún problema. Te va a mejorar la digestión, inclusive. Pero si tú comes un huevo frito, para colmo, está frito con aceite vegetal, que es el peor aceite que puedes usar, y lo combinas con un azúcar, con un pan, estás a la larga a morir de problemas cardíacos. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Más problemas cardíacos, más obesidad, más diabetes. Y es que todo el mundo tiene la misma dieta. Entonces, si tú sacas estadística, te pueden saber, ¿por qué es que estas personas tienen estas enfermedades? Les preguntas qué comen. Todos te van a decir lo mismo. Desayuno, pan, almuerzo, papa, cena, papa de nuevo. Arroz, arroz, pero es arrocero. Exacto. Ahora, ¿puede ser un arroz integral? Mira, en realidad no hay tanta diferencia entre arroz blanco y arroz integral. Lo que yo diría mejor es, hazlo con, no lo hagas con aceite. Esa medida te va a hacer que no sea tan tóxico. O sea, hazlo al agua. Y si vas a hacer un tipo de aceite, por último que sea aceite de coco. O ese aceite, esos sprays de alcohol. También podría ir. Podría ser unos huevos revueltos, unos 4 o 5 huevos revueltos con 2 cucharas de arroz integral. O un poco de avena que también es fibra. Se comen el desayuno y va súper bien. Claro. Eso es un desayuno bueno. Pero el desayuno clásico, perdona que te corte José. Entonces, tu dos huevos fritos, tu pan, tu jugo de papaya, tu café con leche. Y tu jugo de naranja de caja. Ya está bien. Ese es el peor desayuno que puede hacer al menos un deportista. Tal vez una persona que no le importe su cuerpo y solamente trabaje puede ser. A ver, mira. Si tú comes ese desayuno que tiene un montón de azúcar, ¿en cuánto tiempo ya tienes hambre? No, pues a la hora y media, dos horas ya tienes hambre. Y un hambre que no la necesitas, ni siquiera la soportas. Claro, pero es por la deficiencia del azúcar que causa eso, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que comer una buena fuente de proteínas con el colesterol que necesitas. Ahora, el colesterol no siempre tiene que venir solamente de la yema. Puede venir también de la palta. El colesterol para que produzca la cantidad de hormonas suficientes para que se desarrollen, ¿no? Igual hasta adulto. Porque el hombre también necesita testosterona. La mujer necesita estrógenos, progesterona. Y eso viene del colesterol. No viene de la proteína. No viene del carbohidrato. Mucho menos del carbohidrato. Viene del colesterol. Entonces, de nuevo, el colesterol no es malo. Hay que consumirlo. Así es. Entonces, mire, más o menos para redondear el tema. Multivitamínicos de cajón. Un deportista, o incluso en esta época, es imperativo, es necesario que todas las personas, para tener un buen desempeño en el trabajo, en el estudio, en el deporte, un buen multivitamínico. La marca que les guste. Pero no marcas sociales. Hay marcas sociales que venden a veces en las farmacias. Que tú ves y vienen vitamina B, un miligramo, esos dos miligramos. No, tienen que ser dosificaciones altas, por lo menos en dos pastillas, 20, 30 miligramos de cada vitamina B, etc. Tienen que ser altas dosis. Una buena proteína isolatada, que serían esos dos, digamos, los productos mínimos que tiene que consumir una persona en etapa escolar o una persona en etapa universitaria. Y si todavía tienen, todavía tienen la posibilidad, perdón, de hacer una inversión mayor para incrementar el rendimiento físico y mejorar las marcas, ya sería, como dijo el doctor, un carbohidrato de rápida asimilación. Ya entrarían otras cosas, pero obviamente bajo la evaluación médica para ver realmente qué es lo que necesita, no qué deficiencia. ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que a mí me quedó bien claro el tema, ¿no? Aquí hay un comentario que es bueno aclararlo, ¿no? Dice que la gente se queda dormida después de la cena porque comió demasiado y demás. Lo que pasa es que la gente, bueno, se queda dormida después de la cena porque tiene que dormir, porque es de noche, ¿no? Pero en segunda instancia se queda dormida porque está comiendo un montón de carbohidratos. La dieta peruana es carbohidratos de nuevo. Y en la noche siempre es, vienen al consultorio y les pregunto, ¿y qué comensan la cena? Igual que el almuerzo. O sea... Tu carapulcra o tu arroz con pollo. Exacto. Con tu papa, tu arroz y para comer los dos, ni siquiera uno. Ojo, qué rico. No se puede hacer en una dieta. Tu papita de la bancaína o tu copa. Exacto. Entonces, todos estos carbohidratos han hecho que tú liberes insulina. La insulina lo que hace es arrastra todos los nutrientes que están en la sangre, específicamente la glucosa, bueno, también la proteína y grasas. Entonces, las arrastras en la célula. Entonces, deja la sangre con poca azúcar. Entonces, al tener poca azúcar vienen los síntomas que llamamos hipoglicemia, que son mareos, sonoliencia, ganas de dormir, cansancio y demás. Entonces, en realidad no es porque coman mucho, porque yo puedo comer un montón de calorías en la noche. Un montón de calorías, pero dependiendo de qué provienen, ¿no? No tiene que ser necesariamente de carbohidratos, porque es de la grasa. Claro, pero también hay un error, ¿te acuerdas? Hay gente que dice, a pesar de que han comido bien el día, ¿no? Uy, estoy con mareos, estoy con mareos, necesito un dulce porque se me ha bajado el azúcar. Claro, se me ha bajado el azúcar porque he comido un montón de azúcar. Pero ha comido un montón de azúcar durante el día. Exacto. Pero entonces, en ese caso, y ya no es tampoco meterle más azúcar, ¿no? No, nada que ver, es lo contrario. Es meterle agua, meterle de repente algo de proteína, ¿no? Pero no meterle más azúcar. Pero mucha gente cree que es, bueno, es porque su cuerpo le pide azúcar o que han comido un montón de azúcar. Salvo que no hayas comido pues nada de azúcar durante el día, puede ser una... Claro que es diabético, ¿no? Es diabético, pero en un caso que me sucedió a mí hace un par de semanas, que me dio una deshidratación muy fuerte porque estuve mal del estómago, estuve arrojando todo. Y cuando me dio pues el bajón total y casi me desmayo, el doctor Agarro y me dijo, a ver, ¿usted es diabético? No, pero vamos a medirle la glucosa. Estaba perfecto, tenía como 120, 130. Ahí está. Y prácticamente todo lo que había comido hoy en día o hace dos días lo había eliminado, no tenía nada en la sangre, absolutamente nada de azúcar, porque todo lo había botado, pero mi azúcar seguía estable. Exacto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No porque ustedes sientan ese bajón, necesitan azúcar. Es porque hay que pensar qué han comido durante el día, la dieta no ha sido adecuada, le han metido mucho azúcar y el azúcar actúa como una droga, ¿no? Entonces, para decírselo más fácil, si han comido mucho, el cuerpo les va a pedir más. Si no comen mucho, el cuerpo no les va a pedir más. O ustedes se han dado cuenta que cuando se compran un chocolate que tiene 10 o 20 cuadraditos y se comen un cuadradito, ¿ustedes creen que van a comer solamente un cuadradito y van a guardar el chocolate? Yo sí. No lo van a guardar porque al rato van a comer otro cuadradito y al rato otro cuadradito. Y depende de la película que vamos viendo. Y se acabaron todos los cuadraditos, ¿no? Ese es el tema. Pero cómprate un chocolate orgánico con stevia al 60, 70% de cacao, vas a ver que te vas a tomar un cuadradito, te vas a sentir bien, vas a guardar el chocolate y te olvidas del chocolate hasta el día siguiente. Bueno, creo que se nos va el tiempo. Se nos fue el tiempo. Bueno, ha sido un programa... Gracias, amigo. Gracias a Socosani por estar siempre con nosotros. Socosani siempre... Ustedes han visto durante todo el programa, nos vamos hidratando con Socosani. Es agua saborizada que está buenísima. Se la aconsejo, de verdad. Excelente agua. Gracias a Rep Sport con los productos de última generación, súper tecnológico. Real para dormir, es buenísimo. Hiper Sleep, gente que no puede dormir, el Hiper Sleep es un polvo de vitaminas... Para dormir, para gente que tiene problema de dormir y quiere evitar... Increíble. Gracias, Genetic, con los multivitamínicos, Jiménez... Vitargo. Vitargo. Mejor recuperador de carreras. Y bueno, gracias a nuestro amigo Ángel Ángel Álex Aramonte, que fue el de la idea de este programa. Igual escríbanos y pónganos qué tipo de tema quieren para la próxima semana y bestial lo hacemos. Este tema me pareció bastante interesante porque es un tema que no es tocado generalmente y hay muchos tabús. Si los papás o los profesores de los chicos no tienen miedo de recomendar algo. No les va a caer mal, tienen que hacerlo y a elevar el rendimiento físico, mental. Y nada, es todo. Es todo por hoy. Gracias, José. Gracias, David. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. Hasta la próxima Tiga América en vivo. Gracias. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Copa Airlines.